Muy buenas a todos, seguimos en RAF Madre mía, uh, espérate, me voy a cambiar la cámara Que la tengo aquí, darme un segundito Pi, 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 pam, pom Toma la casitos, vale, de hecho, mira, voy a guardar Ya que estamos, guardamos Sí, señor, ahora sí, vale, volvemos al juego Bien, la cosa es la siguiente He estado ampliando bastante Lo que viene a ser la balsa para que avancemos mucho más rápido, ¿vale? He colocado un montón de salabres Madre mía, todo lo que tenemos aquí Es más, aparte de ampliar Como veis un poquito más la balsa Hacer todos los salabres Me he conseguido aquí, me he conseguido conseguir O sea, las cosas que viene y que va Y si viene y esas cosas Y las cosas que dicen y viene Y he hecho un baúl, también he hecho un baúl Que como veis lo tenemos repletito de cosas y demás Creo que solo he estado en un par de islas Y no había mucho lo que es abajo sumergido Así que necesitamos mucho hierro, ¿vale? Porque lo que teníamos me lo he fundido todo De hecho tengo aquí para hacer otro horno Bueno, para hacer, no, ya lo he hecho Es para poner otro horno, ¿vale? Y bueno, pues como tenemos un montón de cosas investigadas Un montón de cosas apañadas Me he hecho también una botella, ¿vale? Me dice, un hacha va a coger madera de las islas Y poquito más Estamos avanzando, ¿vale? Estamos yendo a una isla Y creo que son de esas que si saltas hay un cofre en el otro lado ¡Hola, gaviota! Así que me he dicho Vale, con calma Relentiza esto un poco porque tenemos uno No me tengo que explicar nada más, yo creo, ¿no? No, aparte de los salabres estos que funcionan Como vamos, como si hubiese un mañana Mira, mira, mira ¡Vámonos, vámonos! Y es que luego vienes aquí y dices A ver, ¿qué hay que poner aquí? ¿Una patata? Pongo una patata Así, mira que la madera La madera la vamos a echar de menos Hasta el infinito y más allá Y el plástico también Todo, queremos de todo Y peces, quiero peces Más peces, necesito más peces Pero bueno, lo sigamos cogiendo poco a poco Aquí puedo dejar algo... No por el momento, ¿vale? Bueno, me he gastado un montón de harina O sea, de harina de... De arcilla y barro y demás Para hacer los... Lo que viene a ser No se hablar hoy, no se hablar hoy No pasa nada Los ladrillos húmedos y demás, ¿vale? Así que bueno Puedo hacer incluso una bisagra Que... Espérate La bisagra, la bisagra Tiene una bisagra aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí la bisagra Ya que estamos aquí Así, entre nosotros ¿Vale? ¿La bisagra la hemos aprendido? Sí Vale, pues así entre nosotros No me he acordado No pasa nada Se pone aquí Y de vuelta Sé que hay cosas que puedo hacer Que aún no hemos aprendido Pero no pasa nada ¿Por qué? Por lo siguiente Quiero hacer... Ojo, furgencio Bueno, como veis me he hecho... Uy, furgencio ¿Me vas a dar comida gratis? Uf, ahora me... Uf, qué lástima No haber estado... Eh Pegado a la isla, ¿eh? Ojito Si hubiese estado pegado a la isla ahora La aquí iba a liar Bueno, en fin Uy Vamos al fondo marino No, no, no ¿Qué me hago? Se me ocurren ideas Pero no puedo No puedo Vale, pues vamos a hacer una cosa Eh... Esto lo vamos a poner aquí Me viene perfecto Bueno, como veis me ha hecho una lanza de hierro He dicho a tope No tenía madera en ese momento Sí me daba para hacer una de hierro Y he dicho, pues con la de hierro Así nos dura un poco más Y lo que iba diciendo hace un mes Quiero hacer el ancla Sí, amigos Vamos a empezar por el ancla Rápido, eficaz, limpio De toda la vida Aquí El ancla Que necesito Tres lingotes de metal Y una bisagra Menos mal que lo de la bisagra No lo hemos quitado Vale, pues mira Necesito uno A ver Uno Dos Tres Uno de estos Elaboramos Ya tenemos el ancla El anclucia este Vale Trincamos el ancla Que como recordáis Es enorme ¿Qué más? Un ancla Vale, ya está Bueno He quitado un trozo Para que me deje poner el ancla Porque si no No me he dejado poner el ancla Así que ponemos el ancla Todo perfecto Me encanta cuando hace Ok Ya está puesta El ancla puesta Pa' ti, pa' siempre Y es como una de Vale, crack Para mí, para siempre Vamos a ir ligeramente Virando para allá Llegamos a la isla A la isla Llegamos Nos acercamos Nos acercamos Estamos llegando a la isla No sé si habrá cofre ahí Pero espero que sí Quitamos esto Y en tres Dos Uno Echa el ancla Vale, es bastante rápido Echando el ancla O al menos parando Ojo Digo que no llega al fondo, eh Madre mía Bueno, lo primero que vamos a hacer es Llegar a la isla Vamos a optimizar el tiempo De comer Porque necesito muchas algas también Y seguro que allá hay cosas Allá hay cosas De cosas Vale, a ver Fulgencio Toma Pa' ti pa' siempre Uah Eso por ahí se ven muchas algas, eh Uy Voy a tener que nadar mucho, eh Vamos a ponernos el ganchito bueno Venga, vale No sé cuánto dura esto Pero necesito algas, eh Muchas algas Vamos alguitas buenas Primera inversión Cogiendo algas A mogollón La primera inversión de algas Vamos a tope Chatarra Uy, qué lento ha sido el chatarra, ¿no? Vale, vamos a alejarnos un poquito más Necesito muchas algas Recordarlo Eso es Me voy a ahogar en breves Cogemos aire Bajamos Bueno, bueno Me encanta que haya tantas algas Vale Seguimos Venga Espero que le dure mucho a Fulgencio eso Porque es que si no No va a comer A ver Venga Vamos a coger Chantarrilla Chantarrilla ¿Dónde vas tú, tambonilla? Venga Vámonos Vamos a coger un poquito de aire Fulgencio sigue por ahí Lo tengo controlado Lo único que nos va a dar un bocado El crack Enorme Vale, por aquí Hay más algas, más algas, más algas Uf, vamos a hinchar algas Necesitamos muchísimas algas, eh Y creo que aquí Es un buen sitio para coger Uy, qué bueno Más algas Más algas Llegamos al final del mundo, chavales Se vuelve todo negro Pero yo quiero mis algas Yo he venido a por mis algas Bueno, pues Acabo de hacer un parkour bastante interesante Para poder llegar a una de las cimas Para luego poder llegar A la otra Perfecto Como la piñita No tengo mucho hueco A ver, semillas de sandía Semillas de piña De hecho solo tengo dos huecos Bueno, a ver qué me dan Y qué se me queda aquí Coger cristal Vale Eh, pim, pam, pum Bocadillo de atún Que puedo tirar por aquí Semillas de piña Y me llevo el cristal Vale, perfecto Bueno, pues Voy a ver si no me mato en la caída Podría saltar Vamos a guardar esto Por si acaso ¿Me mataré? ¿No me mataré? Ahí vamos Vale, perfecto Sí, señor Y ahora guardar cosas Bueno, he estado esperando a que se haga de día Ya hemos subido arriba Hemos cogido la caja Me he vuelto a O sea, estábamos por la parte de atrás Me he venido a la parte de adelante He echado el ancla Porque me imagino que por aquí podemos encontrar más cosas Incluso con un poco de suerte Hierro Que es lo que necesito Así que vamos a hacer lo siguiente Como tenemos para craftear varias cosillas todavía Tenía pensado hacer A ver si lo veo por aquí Eh, lo que viene a ser la parrilla ¿Vale? Para la parrilla necesito dos lingotes de metal Y seis clavos Así que vamos a ir trincando por aquí Porque clavos tengo los justos Y lingotes de metal también Pero sí Yo creo que A ver Esto que necesitaba Vale, porque también quiero hacer muchos maceteros Para poner semillas de palmeras ¿Vale? Para aumentar la producción de madera Y esto nos vendrá muy bien Sobre todo para construir Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo primero en la parrilla Vale, vale Me quedo con tres Son seis Y hacer el gancho Que por cierto Me viene muy bien este gancho Necesitaría un tornillo Vale Quiero hacer este tipo de gancho Este lo vamos a guardar Ahora lo guardaré Y ese gancho me lo quedo Esto lo tiraré ahora Eso lo guardaremos Madre mía, como gestionamos, eh Vale, esto lo voy a guardar todo ahora Eso no me da No me da la vida Esto me lo comeré ahora Vale, perfecto Ok Bueno, vamos a hacer la parrilla La parrilla me Ahí tenemos la parrilla Lo dejamos por esto Vale Ahora de momento lo estoy poniendo todo aquí junto Pero no os preocupéis Porque más adelante Cuando tenga un poquito más de madera Voy a empezar a ampliar A hacer segundo piso Y a colocar las cosas mucho mejor Estoy pensando a ver dónde puedo ponerlo Que luego no venga Espera, vamos a hacer una cosa Quitamos esto Recogemos esto Madre mía, qué ruido Qué ruido de agua, ¿no? ¿Y aquí me cabe? No No me cabe aquí Claro, porque me iba a caber aquí Espérate, porque esto también podemos quitarlo, ¿no? Tenemos un pequeño problema de espacio Pero no pasa nada Ojo Había un hueco ahí Ah, si lo dejo Ah A ver Aquí hay un huequito Aquí hay un huequito Ah, la tenemos Sí, señor Nuestra parrilla Ahora colocamos la caballa cruda Colocamos las tablas Que se vaya haciendo una caballita nada más Solo una caballita Solo una caballita Ya haremos peces más grandes Bueno, de momento Lo que vamos a hacer Es echar el cepito Vamos a guardar ¿Qué he dicho que iba a hacer antes? Ya se me ha ido la olla Ya se me ha ido la olla ¿Cómo puedo hacer? El arco Esto tal Ah, hecho esto Que ya lo tenía hecho Vale, vale, perfecto Venga, ya está Rosado para todo, ¿no? Pues sí, pues ya está Vale, esto no se puede Esto aquí Esto por allá Esto lo metemos aquí No, o sea que lo perdamos Por un casual Aquí metemos esto Ya lo arreglaremos luego Esto Se queda ahí por el momento ¿Y esto? ¿Esto no puedo meterlo? Sí, ¿no? Pues ya está De una Vale Vamos a ver, Fulgencio Me quiero dar una vuelta Por aquí abajo Aunque haya oleaje Aunque haya oleaje Así que Tira para allá Mírale Ufa, me ha salido Al lado Mira, 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 mira Ahora Inversión Corre, corre, corre Vale No hay hierro por aquí, tío ¿En serio no hay hierro? What? Uy, pues tu lancra Inestremis, eh Vale Pues no hay hierro Mi gozo en un pozo Pensaba que iba a haber más hierro Pero parece ser que no Así que bueno Vamos a coger oxígeno Y vamos a ver Que hay por aquí abajo Cogemos oxígeno Espero no ahogarme, eh Porque creo que me voy a meter Por una gruta que había Por lo mismo me he columpiado Y no hay gruta, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada Aquí es Aquí es Aquí es Ah, bueno No es muy profunda No es muy profunda Vale, vale Dos lingotillos Nada más Bueno, bueno, bueno Algo es algo Menos que una piedra Vale, vale Vamos a subir Cogemos aire Y vamos a ramplar Con todo lo que voy a poner Por aquí tiene que haber Ah, aquí estamos Aquí estamos Me faltan las aletas Tengo que hacerme las aletillas Para bucear más rápido Y ya esto va a ser la leche Venga Vale Y la botella También tengo que hacernos la botella Pero no sé si tenemos para prenderla Tenemos que investigar Tenemos que hacer otra botella más De plástico E investigarla Y vamos a hacer ya La leche Y voy a acercarme Porque estoy lejísimo Otra cueva De cuevita en cuevita Ojo que cueva Vamos a ver Que hemos encontrado la cueva En la que nos vamos a ahogar Vale, parece que hay ahí un hueco Vale, por aquí se puede salir Estoy quedándome sin oxígeno Rápido, rápido, rápido No, vamos a perder un poquito Y mira, como venga Fulgencia Darnos un bocado Me va a dar toda la risa Y tiene que estar lanzando ya por ahí Ahora que Fulgencia no está No, si Fulgencia Si está, si está Fulgencia Fulgencia, si está Será mamón Si me he cubierto aquí con Con lo que me he cubierto Vale, uff Nos vamos de aquí Bueno, islita Nos vamos, nos vamos Adiós, islita Adiós A la siguiente A ver si hay algo más Porque en esta manera No nos hemos comido ni los mojos Bueno, pues acabo de llegar a otra isla Donde, bueno Pues la verdad es que la cosa No está nada mal Es una isla bastante Grandecía Acostumbrado A lo que estamos normalmente Acostumbrados A lo que normalmente estamos El caso es que es una isla Diferente a las que hemos visto Últimamente Hoy estoy bastante espesito A la hora de hablar Pero no pasa nada Nosotros seguimos con nuestras cosas Bueno, pues estoy ya Mientras venía hasta aquí El segundo horno Para que todas las plantas vegetales Estas se vayan haciendo Bastante más rápido Voy a también a empezar A hacer un poquito de lingote Estoy gastando maderilla Que de momento nos va bastante bien Vale, estoy echando cálculos Y bueno La cama Podría hacer una cama en plan Ponerla por si se nos hace de noche Que rápidamente pasa a ser de día Sobre todo por vosotros No por mí Así que vamos a ello Más que nada Porque a la hora de grabar Pues siempre se ve más de día Que de noche ¿No? La podemos poner aquí en medio Así, sin ningún problema Para tumbarlos Bueno, por aquí tengo un montón de materiales Tengo nueve lingotes Una bisagra Un tornillo El que está que cogimos La arena Lo otro El agua se viene para arriba Haciendo mucho ruido No pasa nada Esto es normal Y el caso es que A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos para hacer maceteros ¿Vale? Me gustaría hacer maceteros De hecho ya he puesto la escalera ¿O no he llegado a ponerla? No No he llegado a poner la escalera Estaba pensando en poner la escalera Tal que por aquí Por ejemplo ¿Vale? El ponerla Así para arriba ¿Vale? Aquí más o menos ¿Vale? Yo creo que aquí puede ser Una buena Un buen sitio ¿Vale? Para luego poner suelo Por aquí arriba Sí, 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 sí Tener una plantación arriba Yo creo que puede ser Un buen sitio Ojo, porque la tiro Así soy yo Tirando cosas Aquí La vamos a poner Tal que ahí Vale Y ahora sí No recuerdo mal Esto funcionaba Yo no puedo poner Construir nada aquí Eh, tal, 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 tal Suelo de madera Vale, este suelo de madera No puedo ponerlo por aquí Porque necesito vigas Y para las vigas Madre mía Estoy hablando alto Porque el agua se oye muy alto Se puede bajar esto, ¿verdad? Si pongo ahí Y pongo ahí Y pongo ahí ¿Cuánta madera me queda? Clavos ninguno Lo sé Vale Eh, esto necesita solo tablas Ok, vale Entonces ya podía empezar a poner suelo Bueno, de momento Vale, hay que Sí, pero aquí arriba Me tiene que dejar, ¿no? Aquí no me deja ¿Por qué? Porque necesito poner más Vale, sin problemas Ok, buenos a verlo De todas maneras ¡Felicencio! ¡Que vengo desde arriba, crack! Uf, a la siguiente A la siguiente pillas, ¿vale? Vale Nos quedamos con uno de madera Eh, ¿aquí he recogido todo ya? Sí Vale, he recogido todo Así que vamos a poner Otro ahí Otro ahí Vamos a coger más madera No os preocupéis Porque tengo aquí más madera guardada Mira, dos stacks de 20 Vale ¿Clavos? ¿Tengo para hacer más clavos? Sí Hace todo esto de clavos Y vamos a darle un buen tiento A la construcción esta No, no me construía pallitas De momento Vale Si yo pongo aquí Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Yo pongo eso ahí Es muy al borde No me gusta Pero Pero es necesario Vale, vale Y eso Y eso ya ¡Hala, hala! Con uno me permite ya los tres ¡Qué bueno! Vale Yo creo que Cada palo que hagas Es una distancia Entonces Lo suyo ahora sería poner Maceteros de este tipo Necesito cuerdas Vamos a por cuerdas Un segundito A ver Entonces La cosa es Que yo ahora cojo y digo Quiero un macetero enorme De estos tronchos ¿Vale? ¿Y cuánto me ocupaba esto? Ah, que me ocupaba Cuatro cuadrados Es verdad Es verdad Bueno, pues de momento Vamos a poner uno Tal que aquí en medio Sí, ¿no? Luego podré seguir construyendo Yo creo que sin problemas ¿Vale? Vamos a poner uno Que me vaya dando maderita Vamos a coger una semilla De madera Ahora sí que recojo esto Vale, con dos hornos Esto va a tope Estas eran las semillas De mango Las semillas de palmera Vale Pues vamos a coger Una semilla de pal... ¿Qué has tirado? Cógelo Una semillita de palmera A la cual vamos a ponerla Tal que aquí Eso es Y ahora con la botella ¿Dónde está el agua? Al otro lado Vale Cogemos agua Damos un traguito Lo refrescamos Subimos para arriba Eso es Vale, ya tenemos Nuestra primera palmerita Ahí creciendo Ya pondré más suelo Ya veis como lo he hecho Evidentemente La vela habrá que quitarse De ahí Cubriendo esta zona Le pondré pared Seguramente Así que Yo creo que nos va a quedar Bastante bonito esto Incluso estoy pensando Que a lo mejor Se va a asemejar un poco Hasta la A la barca que hay De la imagen principal Pero bueno, da igual El caso es Tener una buena barca Don David Eh, una pregunta ¿Cuánto me cuesta hacer Esto? Vale, ya tengo Para hacer una botella La vamos a investigar Madre mía ¿Cómo avanzamos, niño? ¿Cómo avanzamos? Investigamos la botella Perfecto Entonces nos da Para hacernos la botella Y el primático No nos va a hacer mucha falta Ahora mismo La botella de oxígeno Eso sí que no Nos lo hacemos Vamos a necesitar plumas ¿Vale? Para eso tendremos que Tender una trampa A las gaviotas Pero que también haremos Trampa de gaviotas Bueno, increíble Va a ser esto increíble Fulgencio Joder, eso está aquí al lado Macho ¡Uy! ¡Ey! Quieto Vente para acá Vente para acá Figura Uy, ahí abajo Hay un montón de cosas Vente para acá Figura Vente para acá Figura Vente, vente Sí, sí, sí Toma Toma Ojo Te he dado dos, eh Te he dado dos Un par más Toma Ala, ya está Sabía yo Que como se me acercasen Endiñábamos Pues hala Recogemos esto Y coge oxígeno Y para abajo Ya está De una madre mía Increíble Hasta la música Se ha quitado Para que yo pueda Hacer esto con calma Vale, necesitamos Mucho más hierro, eh También os lo digo Pero también chatarra Arcilla De todo un poco Ala, voy a dedicarme A quitar todo esto Bueno, vamos a intentar Finalizar el capitulillo Estaba quitando ahí Todas las palmedillas Que había y demás Recogiendo un poco de madera No hay nada interesante Lo que es en la superficie Así que he estado Pescando un poquito Para poder Engañar a Fulgencio Un ratete Y ahí le tenemos Con calma Vente, atácame Te reviento Y me meto al agua Y me ahorro el pescadito ¿Cómo lo ves? Fulgencio ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Hoy ya te da lo tuyo, eh Madre mía, Fulgencio Hoy ya has pillado Un par de veces Y lo sabes Os explico Básicamente lo que he hecho es Craftearme Una botella Y unas aletas Vale, he estado Indagando un poquito En el tiempo Por cierto, es de noche Si es de noche Podemos dormir Sí, podemos dormir Vamos a amanecer Amanecemos de día ¿No? Se supone Pues porque está lloviendo Y nos hemos despertado ¿Por qué está lloviendo? Bueno, no pasa nada Porque debajo del agua Se va a ver exactamente igual Bueno, vamos a engañar A Fulgencio Vamos a comer y a beber agua Ah, no Sí está amaneciendo Ah, pues qué bueno Ojo, Fulgencio Que nos engaña esto a mí Solo a todos nosotros Joder, mío Cómo ha pillado ahí Vale Por último trozo de madera Que tengo Vamos a pillar Un poquito de agua Venga Un par de traguitos Eso es Tiramos el cebo Tal que... Allí Muy lejos no ha ido, eh También te lo digo Nos ponemos las aletas Nos ponemos la botella Nos equipamos del gancho Madre mía Fulgencio Un, dos, tres Respondo otra vez Vale, ahora sí Venga Por aquí hay un montón de... Como suena el agua Increíble Y pom, 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 pom Vale, pues básicamente Me gustaría encontrar mucho hierro Ya he estado cogiendo algo Fuera de cámara No creo que encontremos mucho Pero bueno Básicamente Todo la arena y demás Para ladrillos Para futuros hornos Eso es Todo lo bueno Nos gustaría un poquito más de chatarra También te lo digo Pero claro Es que he estado quitando antes Fuera de cámara Y está esto Canino, eh Un poquito de barro Aquí hay ya más chatarra Vale, ya Aguantamos bastante más Eso es Este primer viaje Bueno, bueno, bueno Estamos dando Una tunda a esto Increíble, eh Vamos a dejar las piedras Vamos a centrarnos un poco más En lo que nos interesa Voy a coger oxígeno Vale Y vamos a ir pegándonos A las paredes Vale, con bastante oxígeno Vengo para abajo Y vamos a coger Vamos a buscar chatarra De hecho quiero meterme por aquí A ver si en este lado de la pared Hay más minerales Con un poco de suerte Es que no hay nada, loco No hay nada Y cuando digo nada Es nada, eh Madre mía, niño Que no hay nada No sé si el canto De los pájaros Significa que ya Fulgencio ha terminado de comer Hay algas por aquí Antes me he estado llevando Bastante algas de por aquí Mira, esto Nos interesa Y esto nos lo llevamos también Esto Y esto también La arcilla Que nos va a venir muy bien Para hacer ladrillitos Eso también Para hacer nidos Venga, ahí estamos Para hacer cristal también No sé lo que le quedará Fulgencio Pero va a venir a buscarnos Como si no hubiese un mañana Fulgencio Fulgencio Déjame en paz Eso es piedra Piedra, piedra Ahí me llevo una alga Otra por aquí Más piedra La piedra de momento No nos interesa Por aquí no hay nada Vamos a coger aire y oxígeno Ojo Fulgencio ya anda lanzando Por ahí Fulgencio A venir a por nosotros Uf, que bueno Mira, mira como viene ya No sé si ahora Con las aletas Seremos capaces de nadar Más rápido que él No 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 Déjate Olvídate Fulgencio es Fulgencio Antiguamente Nadabas más rápido que él Pero vamos Yo creo que un par de bocaditos Sí que nos puede dar ¿No? ¿Dónde estás Fulgencio? ¿Vienes a por mí otra vez? Lo sé ¿Dónde estás Fulgencio? Ojo Ojo Corre Imposible Correr más que él es imposible No, no La han puesto súper rápido Y aunque tengamos las aletas Ojito, eh Aunque tengamos las aletas Vale, pues nos las quitamos Creo que te pone Te ayuda a moverte más rápido Bajo el agua Sí, sí Pero Fulgencio es Fulgencio No veas como corre Fulgencito de mis amores Bueno, pues ya hemos hecho Un montón de cosas Es que es exagerado Nos hemos puesto una palmerita Hemos construido ya la primera zona del segundo piso Hemos puesto otro horno Hemos Hemos cogido un poquito de agua aquí ¿Eh? Ahí Y lo tenemos ahí a tope Vale Hemos puesto toda la hilera de De salabres Eh, hemos puesto la parrilla Bueno, increíble Increíble, increíble Hemos construido lo que viene a ser el ancla Hemos puesto una cama ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si es que no da pa' más No da pa' más Y ya en las siguientes islas yo creo que pondré cosas emocionantes Nos haremos un arco Haremos la trampa para... Para las gaviotas Y es que esto ya es Seguir, 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 seguir y seguir Madre mía Se nos vienen Se nos vienen las nuevas islas Las nuevas islas Hay que buscarlas Hay que buscarlas Adiós, chao, chao Los próximos no buenos Los próximos capítulos son buenos